Dólares, dólares, dólares. ¿Qué pasó hoy que de repente las pizarras de las casas de cambio mostraban el dólar a 44, 45, 46 pesos? ¿Qué está pasando? ¿Es por el nuevo gobierno? Desde ya te digo que no. Todo esto viene desde afuera. Pero vayamos por partes. Por un lado tenemos el coronavirus. Si bien todavía no llegó acá a Uruguay, toquemos madera sin patas, se está expandiendo rápidamente por Asia y Europa. Ya hay 110.000 casos confirmados en todo el mundo y casi 4.000 muertes. Este virus tiene consecuencias económicas en todo el mundo. Por ejemplo, se paralizan ciudades, se cancelan vuelos, se cierran fábricas, entre otras cosas. Hay expertos que ya hablan de una posible recesión mundial. Menos actividad económica implica menor consumo de combustibles. Y como todo producto, cuando la demanda baja y la oferta se mantiene igual, el precio baja. Esto es lo que pasó con el petróleo en los últimos días. Acá es donde entran en juego estos dos hombres, que si no los conocen, se los presento. A la derecha, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. A la izquierda, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Qué pasó con estos buenos muchachos? El viernes pasado no se pusieron de acuerdo para reducir la producción de petróleo y esa negociación fallida generó una guerra comercial entre ellos que hizo que se redujera aún más el precio del petróleo. Eso generó que los mercados se derrumbaran como piezas de dominó, uno atrás del otro. Cae el petróleo, caen los metales preciosos, caen las acciones de las empresas y obviamente caen las monedas. Y no hay nada más cobarde que los inversores, que a la primera de cambio se mandan mudar, venden todo ante el miedo por perder la plata e invierten en dólares, sobre todo en bonos estadounidenses. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Saben que siempre les van a devolver su dinero, sano y salvo. Eso se traslada a todo el mundo. Las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, se desploman en pocos minutos. Y lo mismo pasa en Sudamérica. Lo vimos hoy lunes en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia. Acá no lo vimos porque la bolsa no se puede derrumbar, no existe. La única forma de que se vea reflejado en Uruguay es con el dólar. Che, este billete está re gastado. Quienes tienen algo de plata acá en Uruguay, cuando ven esto dicen, pa, se complicó. Y entonces llaman a su banco para decirle que les compre dólares. Eso hace que aumente el precio del dólar. Hoy fue tanta la demanda de dólares que el precio subió de golpe. El Banco Central se metió en el mercado y vendió dólares para que el salto no fuera demasiado violento. Pero tampoco puede hacer demasiado. Ir contra la corriente mundial solo le haría gastar millones y millones de dólares para una solución que duraría lo que un suspiro. Además, podría tener consecuencias sobre la competitividad del país. Claro, si el dólar sube muy de golpe, eso haría que la inflación se vaya por las nubes. Así que es un equilibrio bastante difícil. Y así quedamos con un dólar que el viernes cerró en pizarras a 42.35 y que hoy cierra a 43.45. ¿Qué va a pasar mañana? Y si supiera, sería millonario y no estaría acá grabando este video.